Bueno, saludos y bienvenidos a todos a un capítulo más de la experiencia Spider-Man. En esta ocasión vamos a explorar lo que es el DLC de Marvel's Spider-Man. El primer DLC que es el de Black Cat, se llama The Hissed, el robo. Y pues es un DLC interesante, la verdad es que está bastante interesante. Lo que sí es que sí desilusiona, obviamente tratándose de Spider-Man, todos esperábamos cosas más grandiosas. Sin embargo, pues es muy desafortunado que no se haya logrado todo lo que pretendía ser este DLC. O todo lo que pretendíamos que fuera, pues no lo logró ser. Comparado con DLCs como los de Dark Souls o como el otro jugado, el de Witcher, no tiene mucho realmente que agregar. Bueno, la secuencia comienza con Mary Jane marcándonos y hablándonos acerca de una exposición de arte. En la que están interesados realmente los más mafiosos de la ciudad, ¿no? Entonces, pues, Mary Jane nos da el hint del golpe que se va a hacer al museo. Y van por una pintura que se llama La María, ¿no? Entonces, pues, como nos dio el pitazo a Mary Jane, tenemos que ir a checar qué es lo que acontece, ¿no? Y, pues, realmente Spider-Man en este punto como que no se imagina. Realmente, si no hubieran revelado nada del DLC, hubiera estado mucho mejor. Y ya que hubiéramos visto Black Cat, ¿no? Ahí en ese momento hubiera estado más impresionante. Pero, pues, bueno. Adentrarnos un poquito ya en el gameplay. Falta un poquito de la secuencia. Ya me metí a donde gané. La verdad es que sí es complicado porque la secuencia mete un poco de variedad. Y trata de realmente no dejar que los enemigos se vayan del recinto, ¿no? Nos pone una gran cantidad de enemigos como distractores para que los demás, los que están coloreados de verde, por ejemplo, ese que va ahí corriendo, pues pueda escaparse con alguna obra de arte, ¿no? Se supone que todo este escándalo, pues... Nada más se trata de eso, ¿no? De robarse el arte que está ahí. Pero, pues, Mary Jane ya nos dijo que hay una pintura que se llama La María. Que es la pintura que están buscando ellos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y, pues, bueno. La secuencia es complicada. La verdad es que sí es de las secuencias difíciles. Además de que el juego, pues... De forma inconsciente, ¿no? Te obliga a terminar el juego una vez más antes de que puedas comenzar otra vez. Y además... Pasó justamente después del parche de Ultimate, ¿no? Entonces yo quise jugar el juego Ultimate, jugar el DLC en Ultimate. Pero, pues, primero me tuve que aventar toda la historia. Puedo un aviso que aparecía ahí sobre spoilers, ¿no? Dije, pues, mejor vamos a acabar primero la historia y luego nos aventamos esto, ¿no? Dejé un poco a la mitad la campaña principal. Dejé como con 70%. Lo acabé, pero con 70% de actividades. Y, pues, bueno. Ya de ahí podemos saltar al DLC, ya. Sin este aviso que nos pone ahí de spoilers, ¿no? Entonces ya venimos trabajaditos. Ya venimos con un Game Plus bastante, pues, poderoso, ¿no? O sea, después de pasar el juego por segunda vez. Técnicamente Spider-Man. No sube mucho su daño. No cambia mucho. Pero, pues, ya tienes toda la noción del concepto del gameplay, ¿no? Entonces, pues, en sí... La secuencia es entretenida. Sin duda es entretenida, ¿no? Es un poco de variedad a un gameplay que está bastante bien implementado. Y, pues, es evitar que se roben las cosas, ¿no? Es algo que siento yo que... En esta parte del DLC, pues, está bien, ¿no? Vas llegando, comienza el DLC. Mary Jane te marca y te dice... Oye, va a haber un golpe en un museo. Y te encuentras con una pandilla de mafiosos, ¿no? Robándose obras de arte, pues... Está comenzando bien el DLC. La verdad es que no es tan impactante como el segundo DLC. Que sí empieza... De golpe está muy bueno ese DLC. Eh, no sé... No sé decir cuál es mejor de los dos DLCs. La verdad es que se complementan muy bien uno con el otro. No muy bien. Bien, más bien. La verdad es que sí. Tienen cosas que no me gustaron. Cosas que sí tengo que decir en algún punto. No sé en qué momento salgan, pero, pues... Yo, la verdad, disfruté mucho jugarlos. Eh... Particularmente los retos de Scrubble. Pero... Eh... Sí, es un juego entretenido. El DLC, como menciono, argumentalmente queda mucho de ver. Queda muy por debajo de obras como la de Bloodborne, por ejemplo. Que solamente fue un DLC y... Es contenido infinitamente superior a lo que está mostrado en Heist y en... Y en Turf Wars. Pero bueno. También es hablar de parámetros muy distintos, ¿no? Dark Souls se enfoca en cosas mecánicas y de narrativa muy diferentes a como lo está enfocando Spider-Man. Entonces sí siento que... Ahí están los bemoles, ¿no? Ahí acabamos un poquito contra los villanos. Hey, Peter, ¿estarás ahí? ¿Estás bien? Sí, creo que... Me lo surtí. ¿Qué pasó con la María? Todo esto era una distracción. Los pensamientos exactos. Voy a ver qué está pasando con la María. A prueba de balas. Cámara de seguridad intacta. ¿Misión cumplida entonces? Creo que sí. Yeah. Te voy a llamar después. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Te ves bien? Aparte... Es bien extraño, o sea... ¿Estás trabajando, dice? Ah, sigue un poquito. ¿Estás... ¿Estás solo o estás con tu ex, dice? Estoy curiosa, nada más. La curiosidad mató al gato, dice. Estoy esperando para el momento adecuado. Detrás de ti, Spidey. Oh, los malditos del Rocket. ¡Cabel! ¡Upsi, upsi! Ni un kilo de mafiosos más. Bueno, esto es así como que el giro interesante realmente del DLC. Yo siento que, pues... La aparición de Felicia sí tiene mucho que ver en cómo la... La expresa Spider-Man, ¿no? En el momento en que la ve... Como que se desconecta de Mary Jane, ¿no? Técnicamente le dice a Mary Jane. Oye, espérame tantito. Tengo que arreglar un asunto con Felicia Hardy. Y pues... Eso... Da a entender que tienen como cierto pasado, ¿no? En cierta forma. Algo muy extraño. Y aparte... A mí como que en ese momento lo que más me vino a la cabeza fue... ¿Cómo le va a explicar Peter Parker a Mary Jane? ¿Qué onda, no? Spider-Man, ¿cómo le va a explicar a Mary Jane? Oye, es que apareció Felicia Hardy. Se anda robando a la María, ¿no? Es complicado, es complicado. Es un dilema moral de Spider-Man. No sé decir también si Spider-Man realmente está muy enamorado de Felicia Hardy. O si tuvo una gran pasión por ella, ¿no? No sabría decir realmente qué pasa. Pero sí lo noto como medio... Medio menso al momento de que se topa con Felicia Hardy, ¿no? Desde el momento en que le cuelgas al momento en que vemos que lo intimida, ¿no? Es una mujer que lo intimida a Spider-Man. Entonces es interesante ver eso. Eso sí me gustó, ¿no? Puedo decir que sí se percibe bien. Y pues bueno, complementado con gameplay contra mafiosos. Está interesante. La verdad es que sí me... Ya poniéndolo un poquito en contexto y entendiendo también el análisis de la historia. Porque obviamente, muy pocas veces o yo siento que... Es una cuestión de tensión. No captamos todo a la primera vez, ¿no? Entonces tenemos que como... Verlo o rejugarlo y ya vemos que... Oh, miren, tiene esto. Oh, mira Felicia Hardy, el otro. Pero bueno, este... Sí, la verdad es que... Mete de tensión... Spider-Man. Spider-Man emocional, ¿no? De tensión Peter Parker y Spider-Man que viven todo el tiempo. Que si la tía May está bien. Que si Mary Jane se va con Flash Thompson. Cualquier tipo de estupidez. Don ese tipo de drama que tiene Spider-Man. Y es un drama muy emocional, ¿no? Entonces... An interesting thing. Aparte muy diferente de cómo se maneja realmente en la historia principal. O sea... Peter Parker sí tiene una relación con Mary Jane. Pero no es como su prioridad en ese momento, ¿no? Como que... Siento yo que Spider-Man en el juego cambia mucho. Porque sí como que ya abrazó la idea, ¿no? De ser... El salvador de Nueva York, ¿no? La persona que va a estar... Detrás de todos los malosos. Entonces... Ya acabó en la secuencia, ¿no? Me gusta Felicia Hardy otra vez, pero mire. Me gustan tus nuevos trucos. Estoy cansado de los tuyos, antiguos. ¿Puedes dejar de robar arte? ¿Quién dijo que lo hacía por el arte? ¿Qué estás haciendo? Dice Spider-Man. Y se roba una USB. Creo que tienes vidas que salvar. ¡Oh! Y... Pues bueno, ese es como el inicio, ¿no? El cómo se le escapa... La cata a Spider-Man, pues... ¿Qué? ¡Chin! ¿A dónde fue? Estoy buscando, ¿no? Peter, ¿qué pasó? Sorry, MJ. Estoy... María Juana. Solo vimos a un viejo amigo. Uno complicado. Y ahí en el vidrio a Misio. ¿No? Bueno, y pues continuando un poquito con... Más de la aventura de Spider-Man. Tenemos que añadir esta secuencia de gameplay que... A lo mejor no es de las mejores. Pero pues ahí está, ¿no? Vamos a... Hacer uno de los nuevos... Eh... Objetivos secundarios de la aventura de Spider-Man. Y... Pues bueno, este involucra ocupar el Spider-Bot. Para desactivar algunas cuantas bombas. La verdad es que la secuencia es un tanto tediosa. Y aburrida. Eh... Es una de las que se muestran un tanto en el... En el cinema de... Cuando se muestra el trailer del juego. Del contenido descargable, pues. Y... Como menciono... O sea... La verdad es que... Ser el Spider-Bot no es como de las partes más emocionantes de Marvel's Spider-Man. Pero pues bueno. Eh... Cabe mencionar que por ese tipo de detalles o ese tipo de objetivos que se sienten como que rellenan la aventura. Pues termina por ser un... Un DLC no tan bueno, ¿no? Pues no cabe duda que... Si se escucha mucho mejor con el micrófono. Eh... Entonces mencionábamos que la secuencia realmente es bastante incidental. No tiene como muchas cosas que hacer. Se... Está muy simple. Es nada más ir con el Spider-Bot. Eh... Activar un disruptor. Y de esta manera vamos a lograr... Que las bombas no exploten. Es este... Eso nada más. Realmente no hay nada más que explicar ni reseñarle. El movimiento del Spider-Bot pues es... Fluido. Pero la verdad es que... Es más fluido Spider-Man. Jugar con Spider-Man. Y en sí no termina de ser como... Eh... Un objetivo secundario. Que varía un poco la experiencia. Pero que la verdad no... No añade mucho más a la secuencia, ¿no? Del DLC. Como menciono. La siento como una secuencia... Metida... Solamente para rellenar, ¿no? Eh... Tiempo de juego. Y finalmente pues es eso, ¿no? A pesar de que sí sea un poquito difícil. No es tan difícil porque obviamente tienes un guía que te va... Te va llevando a... Bueno, es como una brújula que te va llevando a los objetivos. Entonces es bastante sencillo. Realmente. Pero... El detalle es en encontrar la bomba, ¿no? O sea... Ve la locación y trata de buscar, ¿no? Nada muy sobresaliente, ¿no? Y nos dan un token de crimen. Bueno, y pues este pequeño corte nos va a servir para... Eh... De transición, ¿no? De transición a lo que sería... Una de las aventuras secundarias también del juego. O sea... Esta secuencia del Spider-Bot se llaman... Eh... Crímenes. Pero tenemos misiones secundarias, ¿no? Que por ejemplo, que vamos a conocer al doctor... Al detective... A Katie... A Katie... Makey, ¿no? Detective Makey. Entonces, pues nos pide que lo veamos, ¿no? En una penitenciaría para... Hablar algunos detalles acerca... De un ladrón de obras de arte, ¿no? Y pues como Black Cat está regresando a las andadas... Aquí en la ciudad de Nueva York, pues... Empezamos a... A tomarle interés a ese tipo de cuestiones, ¿no? A... Este señor de la policía que aparentemente sabe algo... Acerca del caso de Black Cat. Eh... Y pues bueno, realmente... Eh... Criticando el DLC en sí... Antes de que lleguemos ahí con el señor... Pues la verdad es que... Yo sí esperaba muchísimo más. Esperaba cosas más espectaculares. No solamente ver a Black Cat... Y un par de veces... Eh... Eso es lo que se mostró fue un... Bueno, lo que se entregó... Fue realmente un solamente... Un fragmento como de dos horas de historia. Que sí queda mucho de ver, ¿no? Entonces en ese sentido... Siento que termina siendo un pésimo DLC, ¿no? Detective Mikey. Gracias por venir. Quiero hablarte acerca de... Black Cat. No el nuevo Cat. El viejo. De hace veinte años. Trabaja en el caso. ¿Black Cat es un copycat? ¿Qué le pasó a lo original? Pero no que encontramos todas las pinturas que robó. El nuevo case. Y pues bueno, el señor nos da unas locaciones de algunas pinturas... De un criminal, ¿no? Anterior. Llamado Black Cat. Que parece ser como... Una inspiración de la gata negra actual, ¿no? Es el objetivo que nos da realmente ese detective Mikey. Que... Pues como mencionábamos... Es un objetivo bastante simple, es encontrar esas obras de arte. Que la mecánica es bastante parecida a encontrar las mochilas de Peter, ¿no? Que tenemos que llegar a la mochila y simplemente agarrarla. En este caso, las obras de arte suelen estar ocultas en unos contenedores. O en las chimeneas o cosas por el estilo. Entonces, es interesante, ¿no? Cabe mencionar que conocer a este hombre, pues... Realmente tampoco añade mucho a la historia. Es una de esas secuencias un poco... Ble, ¿no? O sea... Yo la verdad, como menciono, hubiera preferido... Cosas un poco más interesantes o invitantes en este DLC. Que aparte, pues es un contenido que están... Ofreciendo por un costo adicional. Y la verdad, no termina por satisfacer las necesidades de... Pues los jugadores, ¿no? Siento yo que en particular... En lo particular, sí me faltó bastante. Quedó mucho de ver este DLC de Spider-Man. Esos dos primeros DLCs. Porque toda falta que salgan... Pues... El último DLC. Que no creo que se ilusione mucho realmente. Sí, es lo que... Van a seguir haciendo de añadir solamente lo que es... Eh... Tres trajes. Misiones secundarias de Skrubal. Más hideouts o más, este... Guaridas. Y muy poco... De contenido de historia. La verdad es que... No creo que valga la pena. Y de hecho, creo que es algo que vale la pena mencionar, ¿no? A lo mejor no de lleno en este punto de... En el DLC. Porque estamos viéndolo, ¿no? Apenas. Estamos viendo... Porque lo que... Lo que digo acerca de que vale la pena o no... Este... Es fundamentado, ¿no? Aquí hablamos con el detective. Y pues nos... Le decimos, ¿no? Que encontramos una de las obras... De arte. Y pues bueno... Es como menciono... O sea, hay varias... Varias locaciones de varias obras. Y pues tenemos que... Encontrarlas. Walter Hardy. Aquí parece ser que nos enteramos de que... El antiguo gato negro se llamaba Martin Hardy. Y pues Hardy es el apellido de la Felicia, ¿no? Entonces... Esto da parte agua. Hasta que... El papá de Felicia pues era el gato negro. Y pues obviamente... Felicia heredó, ¿no? ¿Quién le hubiera dicho? A Walter Hardy. Ya que... No me acuerdo que dije que nombre le dije. Pero pues es Walter Hardy. Y pues en sí se desvela este misterio también... En este DLC. Acerca del padre de... De Felicia. Pero pues... Vamos a seguir avanzando en el DLC. Y por desgracia no vamos a encontrar... Más detalles, ¿no? Al respecto. Aquí dice que ha habido... Un poco de actividad. En este lugar. Parece que... Lo que robó la gata negra... Ha empezado una guerra de bandas, ¿no? Are freaked out about it. Pues parece que nadie sabe... Que es lo que hay en las... USBs que se robó. Y pues bueno... Aquí interrumpimos a Mary Jane. Por andar viendo lo de las pinturas. Que como menciono... Es un objetivo bastante sencillo. Ya hemos agarrado dos. Y no hay muchas realmente en la ciudad. Entonces... Al terminar esa secuencia pues... Se nos va desvelando... La historia, ¿no? La verdad es que... No es tan divertido. O sea, son secuencias... Que sí ocupan el mapa... O sea, se sienten dinámicas en algún punto. Puedo apreciar, ¿no? Un poquito de ellas. Finalmente las jugué y las disfruté. Pero siento que para un juego... Como el de Spider-Man... Pues hubieran esforzado... Se hubieran esforzado un poquito más... En hacer un DLC... Que valiera la pena, ¿no? No sé por qué... Trabajando con Hammerhead. La Mary Jane se empieza a dar cuenta... De que realmente Felicia y... Y Peter Parker pues... Tuvieron alguna historia. Desgraciadamente no acabé de escuchar la conversación... Porque llegué a la balacera, a la misión... Y pues eso cortó realmente el diálogo. Tal vez podamos traérselos después. Pero pues bueno, la secuencia... Que aquí nos atañe... No es tampoco particularmente muy complicada. Realmente es solamente... Esquivar a los... A los enemigos y darles tunda. Las secuencias de este DLC... Si tengo que mencionar que son más complicadas. Los personajes o los mafiosos... Son más agresivos y están mejor equipados... Que los... Hasta la tarde de Rikers y que los... Mafiosos... No son mafiosos, o sea los aliados de Mr. Lee. Y pues... Si se diferencia un poco el combate... O la dificultad por este sentido, ¿no? La verdad es que tampoco... Termina por... Ser algo... Que varíe la fórmula. Son... Humanos con pistolas, ¿no? Realmente... No varía en eso... Los enemigos. Es algo que me disgusta bastante. Que la verdad sí... Prometieron que iba a haber... Diferentes facciones de enemigos. Y pues estas facciones de enemigos son... Otros mafiosos nada más, ¿no? Entonces... Queda de ver algunas cosas. Uy... Ya llegó el gordito... Y pues bueno... Ese enemigo sí es nuevo... De la torreta. O sea... No había... Gorditos con torretas en... En la partida normal. Y pues es un enemigo... Pesado. La verdad es que es difícil combatir contra él. Pero no hay imposible. Igual lo que recomiendo... Lo ideal es tener activa... Una habilidad que se llama... No recuerdo cómo se llama... Pero es una que esquivas... Y ralentiza el tiempo. Esto ayuda bastante a poder... Golpearlos, ¿no? Mientras hacemos los esquives. Y pues de esa manera... Resolver la secuencia. Y pues bueno... Esta... Es como la primera parte del DLC. Realmente no hay... Como más que mostrar. Vamos a traer otro segundo capítulo. Mostrando algunas de las secuencias. Y pues... El DLC tiene contenido. Tiene bastante... Misiones secundarias. Algo que... Pues como menciono... En lugar de meter esas misiones secundarias con... Objetivos tan... Tan insignificantes. Hubieran esforzado mejor... Un poquito... A su personal para hacer ese DLC más épico, ¿no? Aquí podemos ver que... Pues encontramos... A un mafioso. Le vamos a preguntar... ¿Cuál es el plan? Bien... He de decir que sí tiene momentos... Graciosos. Pero... No sé. Siento que le falta... Le falta algo para... Algo tiene. Siento que... Le falta almas. Falta que lo hayan hecho con cariño. O sea, a pesar de que los cinemas... Y las cosas que se nos exponen en los DLC... Son bastante interesantes. Uno no puede quedar con esa sensación de que... Quiere más Spider-Man. Además, la situación de los trajes... Que no traen ni siquiera habilidades. Y como menciono... Que sean menciones secundarias donde... O sea, hacemos... Yo sé que son diferentes, ¿no? Los... Los... Escondrijos, ¿no? Los esconden los malos. Son de cierta manera diferentes. Son... Variados. Pero no deja de ser este... Algo que se siente como un añadido... Pues puesto nada más... Porque sí, ¿no? No tiene ningún fundamento argumental. Y pues bueno... Con eso terminamos este capítulo... Del primer DLC de Spider-Man... De Heast. Y pues no se olviden de suscribirse... Y dejar unos comentarios, ¿no? Yo nos vemos... En otro capítulo más... De la experiencia Spidey. Y... Mr. Daxos and the H1s en Facebook. Sale bye. Sale bye. Bye.